Buenos días, les cuento. Tengo acá un wok, pero lo pueden hacer en una sartén. Aceite de oliva. Y voy a agregar pimientos. Los colores es porque yo quiero que tengan colores, pero en realidad pueden ponerle lo que quieran y esto es una idea. Le pueden poner champiñones perfectamente. Lo que ustedes quieran. Ya van a ver qué es lo que voy a hacer y después todo lo que así, ese re que chingui que tenemos en la heladera, cuando abrís y tenés un poquito, un poquito, un poquito, o lo hacés tarta o lo metés adentro de una calabaza. Y la calabaza ahora están divinas y súper baratas. Entonces me parece una buena manera de aprovecharlo y hacer una receta económica para cuatro personas, familia tipo y fácil. Acá lo ponemos acá. Le voy a poner un poquitito de sal. ¿Para qué? Para que libere líquido, como decimos siempre, y no tener que ponerle más aceite. Un poquitito de pimienta. Acá tengo unos ajitos que los pongo así. Si quieren, estos dientes son grandecitos, así que con dos dientecitos de ajo ya me va a dar. Recetas fáciles para cocinar en casa, para comer en familia, para comer sano, saludable, que sea rico, incorporar las verduras. A los niños les divierte a veces cuando ven algo en una presentación distinta. Siempre jorobo con los niños porque tengo un niño de seis años y me parece súper importante que se alimenten bien. Igual ella ama las verduras y me pide croquetitas de brócoli y de todo un poco. Así que por suerte en esa estoy salvada. ¿Qué es lo que tengo acá? Cuadril. Tengo corazón de cuadril. Podés elegir la carne que quieras. Si vas a usar lo de carne, te conviene elegir una carne que no sea muy dura, muy fibrosa, como no estaría bueno de repente una aguja o algo así, porque si bien es muy sabrosa y para otras recetas es fabuloso, para esto, que no va a tener tanta tanta cocción, no te va a servir. Entonces elegí si lo vas a hacer con carne, una pulpa que sea tierna, pero te cuento que lo podés hacer con lo que quieras. Lo podés hacer con supremas de pollo, lo podés hacer con muslos de pollo, lo deshuesas, lo ponés. Es una carne que también es súper fácil. Lo podés hacer con solomillo de cerdo, que ahora te los venden congelados, viste, de a dos en el súper y que están económicos. Creo que vi a 160 o una cosa así el kilo. Lo podés hacer con bondiola y te va a caer un poquito más grasosito, pero también lo podés hacer. Y tradicionalmente, esto es un plato clásico brasileño, modificado obviamente, se hace con camarones. Se llama camarón o moranga. Moranga es la calabaza y nosotros lo vamos a adaptar más a nuestro tipo de cocina. ¿Qué tengo acá? 400 gramos de carne. Calculamos unos 100 por persona. Trata de sacarle, cortan trocitos. No me importa que me quede demasiado cocido. Trata de sacarle, ¿viste esto? Esto en realidad es lo que separa músculo de músculo. Se llama aponeurosis cervical superficial. Esto es cuando comes y te queda, ¿viste eso tirante? Esto no es grasita. Eso sacáselo siempre. ¿Sí? Siempre sacáselo para lo que vayas a hacer. Siempre sacáselo porque eso es lo que te va a arruinar todo y en realidad no aporta absolutamente nada. Te va a quedar espectacular así. El cuadril, corazón de cuadril o lo que quieras, es una carne súper tierna y es jugosa. ¿Lo podrías usar con peseto? Sí, pero me parece que es muy seco y no te va a quedar tan rico. Pero opciones, mirá, mirá, ahí mezclás. Vas haciendo como un salteadito. ¿Sí? Esto yo ya lo tiro, lo descarto. Dejo esto por acá. Un ratito húmedo. ¿Qué es lo que yo ya tengo hecho? Tengo hecho una bechamel, ¿sí? Bechamel o salsa blanca. Bechamel creo que sabemos hacer todos. Igual otro día podemos usarla. No se hace con fécula. Ponés una cucharada de manteca, una cucharada, por ejemplo, acá puse para esta cantidad una cucharada y media de manteca, una cucharada y media de harina. Lo pones a cocinar en una ollita y una tacita de leche. Sal, pimienta, pronto. Y lo que quedó con este color porque yo dejé dorar bien la manteca con la harina para que no me quede ni gusto a crudo y que hacer un rub oscuro para que me quede con este color. ¿Sí? Si no, sobrecito de salsa blanca vienen prontos o la salsa blanca que vos hagas va a estar bien. Mezclamos ahí un poquito. Es bien, bien fácil. Ahora sí, sazono, pongo acá y tengo mi calabaza, que la tengo acá, calabaza de bruja, a la cual la corté con un cuchillo, ¿sí? Y le hice una tapita. La huequé y está totalmente cruda. Ponemos un poquito de sal a la calabaza. Recordá que todo esto es culpa y no me digas que es mucha sal porque en realidad estoy salando todo. También salo la tapa, si querés, obviamente lo sé sin sal. Un poquito de pimienta. Y esto a media cocción. Apagás el fuego. Agregás tu taza de salsa blanca o bechamel. Opcional, pero está bueno que quede como bien cremosito. La haces obviamente con leche, así no aportamos crema. Entonces ahí los chiquilines comen todo. Comen lácteos, comen verduras, comen carne, ¿sí? Y esto lo uso de mi olla. Va a ser mi fuente. Voy acá adentro con todo. Cuidado que no se te coiga. Rellenamos toda nuestra calabaza. Una calabaza grande te da bien para cuatro personas y te da bien con esto que yo te estoy pasando, ¿sí? ¿Ves? Mirá. Y ahora queso mozarella. ¿Sí? Yo estoy poniendo unos 200 gramos de queso mozarella rallada. Y apretás, ¿viste? Lo dejas bien firmecito. Ahora ¿qué hago? Tapa. Le buscás la vuelta a lo que estaba. Ahí tapó. Y papel aluminio. Yo voy a sacar esto de acá. Vamos a dejarlo por acá. Así nos queda bien libre. Papel aluminio. ¿Sí? Una buena cantidad. Hacés como una cruz. ¿Sí? De papel aluminio. Y lo que hago es pongo la calabaza acá y la envuelvo. ¿Sí? Lo pones en el horno aproximadamente unos 50 minutos, una hora. Entonces la calabaza te va a quedar súper, súper dulce, cremosa y con todo esto derretido adentro. Yo lo dejo por acá. Y acá tengo yo la mía que acabo de sacar del horno. Y quiero que veas cómo queda. Tengo acá. Tengo acá un platito. Bueno, ya voy a mostrarte todo. Desenvolvés la calabaza con cuidado. Está calentita. Eso lo desechamos. Y ahora con cuidado, mirá, vas ahí, abrís porque está caliente. Entonces servimos acá. Tienen un plato, entonces ya sacan la calabaza. ¿Sí? Con esto de muzarella derretidito, bien caliente. Les conviene agarrar así. Mirá qué rico. Ya tenés la guarnición, ya tenés el plato. Cuatro pochitos. Me parece que te da perfecto con seis porque las calabazas están viniendo enormes. Y por arriba le pones esto de muzarella, así súper, súper calentito. Decime si no está bien tentador este plato que ya viene con todo. Es como si fuera un pastel de calabaza y carne cortada a cuchillo. Le podés poner unas hierbitas arriba. Queda espectacular, de verdad. Probalo, hacelo con lo que quieras relleno. Y nos vemos el próximo viernes que vamos a hacer algo dulce. Vamos a hacer un clásico lemon pie.